Hola, es un placer acompañarlos el día de hoy, estoy con mi chef Julián y hoy vamos a hacer el arroz de la casa, recuerden que somos el vainazo y nos pueden encontrar en Bogotá listos y prestos a recibir todos sus domicilios entonces lo primero que vamos a hacer con asesoría del chef es que vamos a cocinar el pollo, lo vamos a saltear verdad con un poco de aceite de oliva después de tener el pollo ¿qué es lo que hacemos? Primero lo de pollo es dejarlo sellar, que enjuaga su costra para que el pollo quede jugado internamente me decías ahorita que no moverlo mucho, la clave es no moverlo, dejarlo sellar por lado, dejarlo que esté bien cocido lo primero es dejar el pollo bien cocido, lo primordial ¿ya podemos agregar alguna de las especies? todavía no, tenemos que agregar, que el pollo esté bien cocido es la clave, primordial listo, cuando se vea que el pollo cambia color por una base se le da la vuelta y ahí se le va modificando el sabor ¿cuál es el secreto de este arroz de la casa? Los sabores como muy orientales porque manejamos lo que es el ajo, el jengibre, el curry, la cúrcuma manejamos el dulce del mango, el dulce del plátano, o sea va a tener un especial en tu boca muy chévere ya está nuestro pollito bien cocinado, entonces nuestro chef dice que ponemos la cebolla ¿verdad? sí ¿qué más? el ajo y el jengibre el ajo y el jengibre el cilantro y el cilantro ¿así está bien? tal cual, salteamos ahora sí como brinca de lindo es que la idea de flipia es que tienes que cuando vaya a salir allá lo jalas ahí le agregamos la cúrcuma y el curry la misma cantidad de ambos ¿verdad? sí le vamos a poner el fondo ¿verdad? un poquito de salsa soya un poquito de salsa soya listo el arroz el arroz es como para dos porciones ¿verdad? sí, yo creería que para dos porciones, o una persona que coma harto buenos y se le agrega el maní el mango buena cantidad de mango una buena porción de y plátano previamente frito maduro ¿no? muy maduro la arroz tiene que salir dulce listo, ya tenemos listo para emplatar y al final un poquito de cilantro para aromatizar bueno, los colores son muy bonitos listo, listo, gracias, y emplatamos listo listo, entonces terminamos de emplatar está delicioso el color me encanta chef un placer acompañarlos, hoy aprendimos demasiadas cosas es un gusto es un gusto poder presentarles este plato y es uno de los especiales de la casa que nos ha dado el chef muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad chao un saludo las dos las dos nueve saludo un saludo la